El mundo profesional hoy en día es dinámico, es variado, es sumamente ágil. Y lo que implica de parte del profesional es estar constantemente actualizado. Un plan de carrera es la hoja de ruta que todos los profesionales debiéramos tener. No importa si no la tienes delineada, este es el momento para empezar a escribirla. Porque tienes que tener claro cuáles son esos objetivos, metas, tiempos, en los cuales vas a lograr alcanzar esas posiciones profesionales. Entonces, define su plan de carrera entendiendo mi visión de futuro, al corto, al mediano y a largo plazo. Ahorita soy un jefe de tecnología de información, pero quiero ser un gerente de tecnología. En unos tres años tengo que desarrollar varias capacidades. La oferta de programas de posgrado en el mercado local ha crecido y esto atiende a una necesidad constante de los profesionales en actualizarse. Por ejemplo, ESAM ofrece un MBA donde considera una especialización en transformación digital. Y las maestrías especialmente de ESAM son como el camino para dar a los alumnos una experiencia global e internacional. También hay diplomados, que son programas más cortos, de 4 a 6 meses, para que el profesional pueda tener esa oportunidad de capacitarse en un corto plazo. El programa también debe incluir en la formación de las habilidades blandas. Que sepa trabajar en equipo, que sea un tomador de riesgo, que sea un agente de cambio y que tenga sobre todo valores. El programa también debe incluir en la formación de las habilidades blandas.